¡Hola vecinos! ¿Cómo están? Espero que se encuentran súper bien en sus casas. Como ya saben, hoy les traemos una rutina para que la puedan realizar desde sus casas. Pero antes de todo, les debo recordar y mencionar que el lavado de manos es súper importante, chile, en este tiempo de pandemia que estamos viviendo. Lavarse las manitos antes, durante y después del ejercicio ya, ya que es esencial en este tiempo que estamos viviendo. Así que, muy importante, chile, cuidarse y también les recuerdo que permanecer o hacer ejercicio de forma permanente nos ayuda a fortalecer nuestro sistema inmunológico. Ya, chile, así que no se necesita nada más que un espacio muy chico en la casa, motivarse, los materiales que vamos a ocupar hoy. Son dos conitos que los pueden reemplazar con cualquier cosa que puedan diferenciar en su casa. Una colchoneta y ustedes lo pueden reemplazar con una base blanda que puedan tener, no sé, un par de toallas, alguna sala, algo que pueda amortiguar y impedir que nos duela la espalda el otro día. Y en esta ocasión vamos a ocupar dos sillas para hacer un ejercicio localizado que a medida de la clase se los voy a ir comentando. ¿Ya? Pero para comenzar vamos a partir con nuestro calentamiento que es esencial siempre, cuando vamos a iniciar cualquier actividad física, hay que iniciar el calentamiento para activar nuestra musculatura, para activar nuestra musculatura y elevar nuestra temperatura cósmica y prever posibles lesiones chiquillas. Así que en esta ocasión Diego me va a ayudar a ejecutar el ejercicio, a mostrarlo antes de ustedes. Y vamos a comenzar con el calentamiento como les mencioné. De extremo a extremo, va a ser a través de desplazamientos, vamos a hacer unos trotes, vamos a partir con una caminata y luego vamos a ir aumentando con algunas variables que les voy a ir mostrando a continuación. Ya Diego, les voy a ubicar allá en el lado derecho. Y chiquillos, acá tengo mi reloj para tomar el tiempo, el cronómetro. Si no tienen cronómetro en el subreloj, pueden ocupar el celular para que sea más ordenado nuestra pauta. Ya chiquillos, entonces, nuestro calentamiento va a durar alrededor de tres minutitos con variantes desplazándonos de extremo a extremo. Entonces, vamos a comenzar con una caminata y de vuelta digo, eso para ir elevando, activando nuestra musculatura. Eso bien. Vamos a ir aumentando un poquito la velocidad. Eso bien, Diego. De extremo a extremo, mira. Tal cual. Vamos. Dale ahora con un trote suavecito. Bien. Ahora, la valiente, vamos a ir elevando un poquito las rodillas. Dale, Diego. Eso. Nos vamos desplazando, elevando las rodillas. Bien. Bien. Super bien. Dale con las rodillas. Elega las rodillas. Bien. Nos detenemos y vamos, taloneo, atrás. Eso. Taloneo, durando el glúteo lo más alto que se pueda. Dale. Eso. Me desplazo. Bien. Dale. Una vez más. Tres minutitos aproximadamente ahora en nuestro calentamiento chiquito. Dale. Una vez más. Llego acá y me voy trotando. Dale con un trote. Sigue trotando. Inspirando. Pon la nariz. Voto por la boca. Dale. Sigue trotando. Sigue trotando. Sigue trotando. Sigue trotando. Dale, dale, dale. Ahora, desplazamiento lateral. Vamos soltando un poquito los bracitos. Bien. Eso. Dale, dale. Desplazamiento lateral. Un poquito de movimiento articular. Tres superior. Vamos trotando. Hombros circular hacia adelante. Dale. Bien. Dale. Circular adelante. Vamos. Ahora cambia de lado. Hacia atrás. Hacia atrás. Bien. Bien. ¿Cómo va? ¿Bien? Si no es. Esto. Deténgase ahí. Vamos ahora acá. Vamos a hacer un poquito de movimiento articular. Bien. De tren inferior hasta el superior. Dale. Vamos. Rotamos hacia la derecha. Cambiamos. Izquierda. Bien. Soltamos aquí un poquito las rodillas. Dale, dale. Acá. Vamos. Movimiento circular de cadera. Eso. Derecha. Vamos. Vamos hacia tu izquierda. Bien. Recuerden, chiquillos, mantener una toallita y una botellita con agua para que la tarde durante nuestra rutina. Bien. Bien, Diego. Vamos acá. Suelta un poco acá. Brazo. Eso. Preparándonos para que se nos viene, chiquillos. La parte específica de nuestro entrenamiento. Nuestro ejercicio es localizado. Bien. Vamos. Vamos. Vamos un poquito el cuello. De lado a lado. Vamos terminando con nuestro calentamiento, chiquillos. Nos vamos a preparar para la parte específica, como les decía. Descanse, Diego. Y láctece. Toma agüita mientras yo explico de qué se trata la parte específica. La parte específica. Vamos a realizar tres ejercicios de forma continua. Vamos. Partimos con un salto y sentadilla sumo, que consiste en lo siguiente. Voy a partir piernas juntitas. Voy a abrir. Voy a dar un brinco. Abro. Puntas hacia afuera. Bajo lo más que puedo. Con las piernas bien adentro. Bien abiertas, perdón. Y las puntas de los pies apuntando hacia afuera. ¿Ya? Vamos a ver. Esto lo vamos a realizar por 30 segunditos, chiquillos. Luego nos vamos a la colchoneta. Fíjate Diego, mira acá. Vamos a extender. Pierna derecha. Pierna izquierda. Extiendo. Aplaudo. ¿Ya? Ese va a ser nuestro segundo ejercicio de la parte específica. Y un ejercicio para el músculo tríceps. ¿Qué va a hacer con estas dos hijitas que vamos a utilizar? Nos vamos a ganar en esta posición los hombros, los brazos tienen que quedar al ancho de los hombros. No más afuera que eso. ¿Ya? La espalda pegadita a la silla. Los que tienen un poco más de entrenamiento, lo van a hacer con las piernas extendidas. Los que están empezando y no se mueven su peso corporal, lo van a hacer de esta manera. Con las rodillas flexionadas. Y vamos a llegar lo más abajo posible. Ya, chiquillos, esos son nuestros tres ejercicios que vamos a realizar el día de hoy. Treinta segunditos por cada ejercicio de forma continua. Descansamos treinta. Perdón, un minuto. Y lo vamos a hacer por cuatro series. ¿Quedó claro? Diego está listo. Estamos listos. Entonces, partimos con nuestra cintadilla con salto sumo. Vamos. Eso, bien. Bien. Las puntas hacia afuera. Bien. Buena ejecución, Diego. Dale. Excelente. Entonces, yo le tomo el tiempo a Diego. Y vamos. Treinta segunditos. Y partimos con el otro ejercicio. Vamos directo a la colchoneta. A partir de ahora, dale. Extiendo, aplaudo. Extiendo, aplaudo. Vamos haciendo de forma alternada. Mira, tal cual. Derecha e izquierda. Pierna extendida. Me leo, aplaudo. Súper bien. Listo. Pasamos a nuestro siguiente ejercicio. Vamos acá con nuestro fondo para el trabajo específico del músculo tris. Va. Diego lo va a hacer de esa manera. Él ya lleva tiempo en el entrenamiento. Se puede perfectamente su peso corporal. Así que lo va a ejecutar por treinta segundos de esta manera. También se lo voy a juntar con la variante, ¿ya? Aquí nos quede clarito. Dale. Treinta segunditas. Te quedan diez. Listo. Descanso. Bien. Importante, chiquillos. Cuando estemos ejecutando nuestro ejercicio, ayudarnos a través de la respiración, ¿ya? Para así prevenir la fatiga muscular, ¿ya? Y el descanso les sugiero que se desplacen, se relajen a través de la inspiración y la exhalación. Dale. Desplázate, Diego. Vamos a descansar un minutito para partir nuestra segunda serie de nuestra rutina. ¿Todo bien? Todo bien. Chiquillos, recuerden, hidratarse. Ahora que las temperaturas están más altas, hidratarse durante toda nuestra rutina. Recuerden, no es un espacio muy grande. Solo se tienen que motivar. Vamos a esperar a que Diego se recupere y vamos a partir con nuestro segundo, nuestra segunda serie. ¿Listo, Diego? Estamos listos. Tomamos posición. Entonces, vamos. A partir de ahora, dale. Abajo. Bien. Este ejercicio nos ayuda a trabajar bastante los músculos aductores. Así que bastante buen ejercicio. Bien. Bien. Dale. Te quedan 10 segundos. Listo, Diego. Pasamos al trabajo abdominal. Parte específica, zona abdominal baja. Dale, Diego. 30 segunditos más. Dale. Alternando. Bien. Súper bien. Mirad. Bien. Dale, dale. Aplauso. Dale, dale. Abajo. Eso. Bien. Tomo cuando bajo. Subo y boto el aire. Inspiro con el aire. Boto cuando subo. Bajo. Bien. Bien, Diego. Dale, dale. Te quedan 5. Y tiempo. Vamos acá. Vamos a ver el ejercicio de fondo. Ahora lo vamos a hacer con la valiente. Es con las rodillas. Fletadas. ¿Ya? Para la gente que no está tan avanzada en el ejercicio, lo pueden hacer de esta manera. Que cuesta un poquito menos, pero es igual de efectivo. ¿Ya? Vamos, Diego. Bien. 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 Eso. Fletamos codos. Llegamos lo más abajo posible. Recuerden. Los brazos pegaditos acá al tronco y bajo. Tan cual como lo está haciendo Diego. Buena ejecución. Y listo, Diego. Descanse. Tome agüita. En el descanso, chiquillo, también recuerden lavarse las manitos. Sobre todo cuando estamos expuestos acá al piso. ¿Ya, chiquillos? Así que, importante, agarse las manos de forma frecuente. ¿Ya? En esta oportunidad vamos a realizar cuatro series. Recuerden, chiquillos, estamos dando un minuto de descanso. Si ustedes sienten que necesitan un poquito más, que está ya bastante fatigado, puede aumentar la pausa hasta dos minutos. No hay problema con eso. Eso es dependiendo de la persona que está entregando y de los fatigados que se pueda sentir en el minuto del entrenamiento. Así que no hay problema con eso. Eso lo determina usted. ¿Ya? Entonces. Eso, hidrázate. Estamos terminando el minuto de recuperación. Vamos a partir con nuestra tercera serie de nuestro entrenamiento. Vamos, Diego. Tomamos posición. Vamos con 30 segunditos más. De nuestra sentadilla. Vamos. A partir de ahora. ¡Ya! ¡Bien! ¡Eso, chiquillos! Acuérdense. Importante. Puntas hacia afuera. Vamos con lo más que puedas. Con las piernas bien abiertas. ¡Bien! ¡Bien! 30 segunditos. ¡Y listo! ¡Vamos! Vamos con nuestro ejercicio para el abdomen. ¡Dale! ¡Eso! Mira, fíjate. Vamos cambiando. Vamos, mira, alternando. Uno. Dos. El tiempo de ejecución, las frecuencias, las que lo gasto. Dependiendo de tu capacidad. ¡Dale! ¡Dale, Diego! ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Eso! ¡Vamos acá! ¡Vamos con nuestro fondo! ¡Ahora con las piernas de ese día de hoy! Ok. La última terminamos con la barrieta. ¡Dale! ¡Dale! De una. 30 segunditos más. Vamos a nuestra tercera serie, chiquillos. ¡Y listo, Diego! ¡Descanse! Vamos, ayúdense otra vez de la respiración para poder recuperarnos de forma óptima. ¡Bien! ¿Todo bien? Todo bien. Necesitan más minutos de descanso, ¿no? ¿Están muy bien? Ahí está. Ya. Entonces, nos queda nuestra última serie, chiquillos. Diego lo ha hecho excelente en tres minutos. Ya se siente un poquito más la fatiga. Así que recuerden, el tiempo de descanso lo colocan ustedes. Hidrátense. Su toallita para el sudor. Importante. Vamos a esperar que Diego se recupere. Y vamos a terminar con nuestra última serie de nuestro entrenamiento. ¿Todo bien? ¿Bien? Todo bien. Excelente. Tomamos posición entonces. Vamos. Y vamos con la última serie. Vamos con todo. ¡Vale! Treinta segunditos. ¡Bien! Dale, dale, dale. Con toda la última. ¡Qué tiempo! Pasamos a nuestro ejercicio para abdomen. Recuerden, chiquillos. Se focalizan en la zona baja del abdomen en este ejercicio. Así que, bueno también. Va, alternando. Eso, bien. Súper bien. Dale. Treinta segunditos más. ¡Eso! Buena ejecución. Mirá. Inspiro, subo, coto. Bien, Diego. Y vamos con nuestro último ejercicio. Trabajo específico para el treceps. Lo vamos a hacer con la variante. Queda con las rodillas flectadas. Vamos a terminar con las rodillas flectadas. ¡Eso! Treinta segunditos más. Y estamos listos con la parte específica de nuestro entrenamiento. Vamos a volver a la calma ahora, posteriormente. Con lo que hacemos semana a semana, nuestra elongación. Tiempo, Diego. Descanse, recupérese. Vamos a volver a la calma a través de la elongación. Para nuestra musculatura, que fue sometida. Así que vamos a esperar que Diego se recupere. Y vamos a partir la elongación que hemos hecho semana a semana. ¿Todo bien, Diego? Acá. Todo bien. Ya. Súper. Usted me dice cuando partimos elongando. Vamos a partir entonces de inferior a superior. ¿Ya? Vamos a partir acá con la pantorrilla. Voy a sacar la silla para que se pueda notar. Como Diego estira la pantorrilla. Pierna flectada adelante, extiendo la otra y va a sentir que tira la pantorrilla. 15 segunditos, 10 segunditos por cada grupo muscular. Está súper bien. Bien, Diego. Listo. Mira acá. Ven acá la colchoneta. Nos vamos a colocar de rodilla. Y vamos a levantar la pelvis. Y nos vamos a mantener en esa posición para tirar el cuadrasco. Levanta un poco la cadena. Eso. Eso. La idea de esto, chiquillo, que pide acá el cuadro, también el abdomen. Así que bien. ¿Sí? ¿Bien? Sí. 15 segunditos. Con eso... Con eso basta y sobra. Ya, Diego. Vuelva despacito. Bien. Ahora en esa misma posición, aproveche, manitos hacia adelante y tiras los glúteos hacia atrás. Eso. Si tienen ayuda, pueden cargar acá un poquito. Si están solidos, también lo pueden realizar. Eso. Aprovechamos para tirar la espaldita. Bien. 15 segunditos, 20 segunditos. No más que eso, súper bien. Ahora de rodilla, Diego. Vestida tus brazos hacia atrás. Y con mi ayuda, vamos a tirar acá. Mira qué fácil. ¿Ves? 15 segunditos. Ahí en esa misma posición, Diego. Vamos a tirar eso. El hombro y... Eso. Cambia. Vamos acá con el cuello. Vamos a mantener acá. Un lado. Cambia el otro. Un aplauso para ustedes, chiquillos. Lo hicieron súper bien en su casa. Diego, muchas gracias. Lo hizo excelente. Lo hizo excelente. Espero que les haya gustado la clase, chiquillos. Me despido. Agradecer a nuestro director, que hace posible que nosotros podamos seguir trabajando y llevando nuestras clases para que ustedes no se pongan a salir de su casa. Y también agradecerle a nuestro alcalde, que mantiene vigente el deporte acá en la comuna de Puente Alto. Así que, chiquillos, que estén muy bien. Un abrazo. Un abrazo. A cuidarse. ¡Gracias!